Jajaja Boing, boing Honestamente, fuck you guys No, no, no Voy aquí a medio Y que te calles ya, guini Cacho de mierda ¿Tienes código de neva? No hay reuro El código que hay es el que os he puesto antes Madre mía Hostia, se va a pegarse, tú Ah, sí, bueno, tengo que decir que ese rosaíto Ah, sí, bueno Uf, yo no sé para qué entrar con giri, tío, esto es un poco absurdo Vaya pandas de fraggers Vaya panda de Vaya panda de fraggers a los otros, tú Pues vamos a hacer una cosa, vamos a jugar en plan Vamos a hacer más fraggers todavía que ellos Se van a cagar esos pedazos de mierdas de lo que vale un peine Dios, de la maldísima Guapos ¿Estás streaming, X7? Estoy Oh, el stream snipe a nosotros, güey Oh, Dios Si, no, genuinely, te vas a llorar Pero la gente va a hacer eso desde que es mi nombre Yo realmente necesito cambiar Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios No, Dios No, Dios No, Dios No, Dios Yo, Dios Yo, Dios Yo, Dios Yo, Dios No, Dios No, Dios No, Dios Misma Fíjate Fíjate que mala suerte he tenido Que justo iba a pegarle al que se ha ido Es decir, al Al barbitas, vale Le hizo daño a todos, tú, hasta los míos Me ha hecho mi daño al nuestro Ahí está 115, 177, 161, 113 Le he pego bastante Le he pego una buena castañita a tope ese ¡Cuidado con los flancos! Voy a probar algo así para que no haya sido útil o no. ¡Qué pena! Le he fallado las dos. Tanto al que estaba enfrente como al mío. ¡Qué pena! La flancopeta. Ya, pero le he fallado, tío. De hecho, aunque le hubiera dado al que estaba cerca mía, no le hubiera quitado nada de vida. Porque le he dado el click derecho. El click derecho quita mucha vida a más de 10 metros cuando le pegas a alguien. Si está a menos de 10 metros, le va a quitar 20 de vida ese escopeta haciendo miedo. Si tienes un profesional tirando granadas, siempre le das un aliado. Es como debe ser, compañero. Si no, no sería un profesional. Sería uno más del mundo. No sabéis. No sabéis si están aquí, pero si están aquí los dos, ¿eh? ¡Toma! ¡Alto la boca! ¡La ha pegado! Pueden ganar el spike. No. ¿Una buena suerte? Amos. Dice que no lo que dice es que gana G2 o más. Y pasa 2-2-1, alguien a favor de G2. ¿Sabes cuánto difícil es llegar a un lobby natural de personas que hablan en inglés? Ah, sí. Uy, esta tiene pinta de ser muy tocha, ¿eh? Sí, hombre, me siento. Sí, amigo, sí. Me siento a un hombre de inglés. Sí. Sí. Muy bien, amigo. Muy detenido todo eso, lo que has dicho. No, aquí te da más a vida, también te digo, este mierda, ¿no? Bueno, a ver, también se le estaba pegando a tomar por culo, ¿sabes? Y no sé a qué vida se ha quedado la Sage porque le ha pegado un escopetazo de asistencia y ha muerto. Que te cagas tú. Continúan ahí. Continúan ahí. ¡Suscríbete al canal! Estoy viendo que tu canal va a pasar de R6 a Valora No estoy viendo venir No, no creo ¡Qué pena! ¡Qué penita! Voy a ir con esta escopetilla que me ha gustado Quita... Hostia, es que quita muy poco, ¿eh? Uf, al cuerpo 17 O sea, es que quita muy poco daño, ¿eh? Solo 17, tío, what the fuck Daño 12 perdigones ¿Dándolos 12? No puede ser, tío No sé, tío Me parece un poco F esta escopeta Buena Tengo a la auto mutea, ¿vale? Toma, hasta la boquita Este arma igual me está empezando a encantar, ¿eh? Es que no sé, el daño que pone ahí No lo entiendo demasiado A ver cuánto le he pegado ¡Hostias! Le he pegado... Bueno, claro, son 11 impactos Nada, pues no está bien No entiendo demasiado bien esto Te le he pegado 170 al pavo este, tú Uf 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 Es que no entiendo demasiado bien Daño 12 perdigones Pero que quito cada uno Es que dice 12 Pero es que no me creo que 12 que tiene ese daño O sea, será por cada perdigón, ¿sabes? Perdón Tengo que tiempo Veo a un enemigo Definitiva lista Mirad y aprended Definitiva lista Visual de la Spike ¿Qué coñaje es, tío? F***, tío O sea, si cambian de posición Y le disparo a la jet a la mía, ¿sabes? En plan, ¿qué cojones, tío? What the f*** Se han puesto los dos en el mismo sitio A la vez Eh, perdón No, aquí no Esta La juzg La juzg Es que no tiene sentido Porque pone aquí Lo pone aquí, vale Mira, lo voy a poner por aquí Vale, pone Daño 12 perdigones Cuerpo 17, 13, 10 O sea, depende de distancias Pero no tiene sentido De que 12 perdigones Hagan 17 daños Porque no tiene ningún sentido Supongo que será por perdigón, ¿sabes? Que hará 12 daños O sea, perdón Ahora, perdón Que hará 17 daños Al cuerpo cada perdigón Si no es que no tiene sentido Vamos a superar Que van a ser por un par de Los p*** suelos Vamos a ganar aquí Bastante fácil Te voy Venga, son las escopetillas Mi gente Son las escopetillas En esta partida Son las escopetas, ¿vale? Me gusta, me gusta Hostia, es que sí me ha gustado Que me muero Me muero Auxilio Uy, que me muero, tú Me atracanto con mi propia saliva Me ha gustado, me ha gustado Hasta que me pillen el tranquillo Y me peguen por todos lados Aquí es cierto Que los estoy pillando Uno a uno De espalda Pero aún así, pues Que no vaya uno a uno, ¿sabes? Qué susto he pegado Uy, 115 Lo sabía que le había reventado, tío Le he pegado dos en cabeza Me ha gustado, me ha gustado Para que aprenda Quién manda Oye, lo tengo muteado Porque están todo el rato hablando, tío Me ha gustado, me ha gustado Holy shit, bro Ay, mira De hecho le he pegado a otro Ocho Ocho Le he pegado un ¿Ves? Sí, le he pegado un disparo en el pie Sí, es por cada perdigón Por cada perdigón Le he quitado eso que me he dicho antes Vale, están aquí muy Muy a su puta Pero no entiendo dónde estaba ese tío No lo he llegado a ver Yo solo he visto al Ome Toma Le ha faltado solamente un tiro Nada, Omen, chicos Buena, buena Muy bien ahí Joder, el Ome Nacional no muere Tú, el de otro equipo Y está, ¿cuánto? A 35 vidas Que muera, por favor Así me dan la ayudita Uf Uf Quedan 30 segundos Vale, se la va a teleportar Vamos, mijo Están en B Confiamos en ti Mata a Omen, por favor Que está Nada de vida Se la hace, se la hace Vale, sabes que tiene Luego se la hace Por favor No la, no la líes, ¿vale? Ya la lío Nice Nice, amigo Muy nice Me ha gustado Muy bien Ha sido divertido Ha sido divertido, amigo Ha sido divertido Manda la ayuda, ¿verdad? Sí Venga Lo tengo a tope Amigo Tengo de sobra Vale, quien quiera algo Le invito A esta ronda Invito yo Lo mismo desde aquí Incluso Sí, me voy desde aquí Vamos a hacer la última rondita Yendo por aquí La otra vamos a ir por Por corta de A ¿Vale? Para valer un poquito Y mira, otra vez Están todos allí Bueno, no lo estáis viendo Pero hay tres tíos de nada Actualmente Tienen cero oportunidades Pues nada Creo que me voy a pirar Mátalo Sabía que te mataba Me ha pillado con cuchitas en la mano ¿Verdad? Y le he dado sin querer la Q Porque se me ha cansado el dedo Mi dedo pesaba mucho Ay Dios El pobre hombre Nada más que hace morir Cuando viene por ahí En plan Morir O sea, muere Muere Madre mía La palizota Se viene aquí La palizita rica Rica Joder Es que estas copitillas Si que le mola Sí, sí Ahí va Pobre ese filmato Espérate que se va a hacer Se va a top profile Se ha flipado Ayose Ayose el sexy Que no es Ayose El no sexy Es el sexy Compañero Gracias por esos dos mesazos Tío Grande crack Y apenas Tiene que haberlo matado antes Tío Me he confundido En vez de darle A la celda La Q Guapo crack Muchas veces Ayose ahí Pero esa es una suscripción Bonico De hecho De hecho vamos a ir ahora Por corta de A De hecho Estos se habrán callado A ver Sí, vale Ya no me cuentan su vida Perfecto Que te están todo el rato hablando Madre mía Que pisa Bueno, pues se carguen ellos Bueno, pues se carguen ellos De ese Ahí va Ah, se echa muerto Ah, se echa muerto Sí, lo ha matado Que voy a tope Bro, que voy a tope No sé qué ha dicho Pero que voy a tope Ah, vale Sí, me la cargaba Primera Ah, que pena Ay, que pena No me cargan Ah, sí, bueno Aquí han sido dos muertes Que pena, tío Que pena Me ha pillado con las mierdas En la mano O sea, salgo Tiro el robot No hay nadie Pues va a aparecer Onlands Estamos nosotros Tal cual, eh Qué rabia Mismo sitio A ver si viene En este caso para allí Maybe one B o C Ok Vale, amigo De ruso a tope Aquí A tope de power Tenga, tenga, tenga Tenga, tenga Tenga, tenga Tenga, tenga, tenga Tenga, tenga ¡Quieta aún un enemigo! ¡Quietala mi amigo! ¡Qué pena ya no va a explotar! ¡Arrrr amigo! Pues vaya palizota, full escopeta, tú que estamos viendo aquí 18 bajazas, la madre que me parió ¡Claro que sí, amigo! Luego te envío un beso No sé, no sé qué me ha dicho Te ama caramelo, sí Amigo, tranquilo, ¿vale? Tranquilito, ¿vale? Respetándonos el espacio Tranquilo Por favor, que vengan por aquí ¡Totón! ¡Gracias por que salgan suscripción, crack! ¡Gracias, compañero! ¡Jos de perra! ¡Grande, Totón! ¡Grande! ¡Gracias, Totón! ¡Esa va buena! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena, tío! ¡Como ha esperado el cabrón ahí, eh! En plan de... ¡Como ha pillado, tú! ¡Qué pena, tío! Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, ¿cuánto vamos? 9-2 y 18 bajas Vamos bastante bien Llevamos... 9... Bueno, 11... Bueno Al puto suelo, amigo Con el escopeta la pe... ¡Easy! Vaya carrito Carreleando a escopeta, tú Se va a llamar este vídeo Pasa que en esta primera ronda no tengo escopeta ¡Piu! 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 ¡Oy, va! ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, me ha bugado, tú ¡Hola, amigo! Mi caja Ok, tu caja Vale, seamos todos igual de potentes ahora Vale, Jet está FK No preocuparse ¿Quién quiere a Jet? Nadie Es muy bueno Es mi hit ¿Qué? ¿Qué? ¡Thank you! ¡Dime esa guapa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Puede de mi, la gente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me ha puesto mal el muro la Sage Venga, va Se lo perdonamos, ¿no? No preocuparse, ¿vale, Sage? Mira, Jet ¡A tope, Jet, a tope! Es un sí, es un sí ¡Come on, Jet! ¡Vamos, amiga! ¡Vamos! La otra está tocando algo No se sabe, ¿no? Vale, lo bueno es que es la última O sea, va a la última Va a 6-12 Si va a la última es por algo Así que, amigo Se te va a quedar aquí esperando A que ve... What the fuck? Vamos con Lucky, bro Lucky, ¿no? Venga, no preocuparse Pillamos esto ¡Ay, no tengo! Vale, me rebotito siempre De hecho, podría ir incluso hasta sin escudo No, venga, vamos a ir con esto a tope ¿Qué le ha dicho? ¡Una encelada de tortas! Sí, amigo, eres tú Sí, sí, sí Sí, eres tú No han entrado en las balas, ¿no? O no le daban, mejor dicho ¡Guau! Amazing, bro No voy a hacer tanto de eso, tío Tampoco he perdido Anda, que sea la 6 la primera que tenga que ir ¡Ah, no tengo más! El cajón es que lo parió ¡Y se compra ya un AK el pavo ese! Sí Mira estos cabrones Todavía aquí parados Pero entrar ya... Ya dices yo, si íbamos ganando Y yo primero la escopeta era por algo Claro, si estos estaban derrotos detrás Ha muerto ya ese, ¿no? Ha muerto, sí Nah, no se compara Buena, mijo, buena Sub-behind Hostia, este polvo no da ni una Sub-behind, sub-behind Se viene el comeback, pero bueno Tengo que encontrar distancias cortas Y sé que haciendo eso... Es que no sé por qué he ido para ir He sido un puto imbécil ¿Tengo dinero? Ahora sí tengo bastante dinero Bueno, bastante He tenido que ir por corta de C Sí, en dirección B, o sea... Por aquí, vale Y a tope Es que no me interesen para nada la distancia es larga Porque me pasa eso Viene un tío de Kunaka campeando ¡Pah! A altura de cabeza y al puto suelo ¿Has visto esto? ¿Te gustaría tenerlo? Pues no, porque es mío, ¿vale? Otra vez ¡Se ven de niño! Digo... Digo... ¿Está bien, te mando? Vale, muy bien Que se vea, es muy bien Nada, amigos, nada Lo que sea por vosotros, ¿vale? Este personaje está Todo roto Además, lo bueno de este personaje O sea, de la escopeta Es que puedes disparar y las balas ver donde tú quieras O sea, en el aire No pasa como con los fusiles Con casi todas las armas Sino que aquí Puedes disparar en el aire perfectamente, ¿sabes? Aquí sí, amigos Exacto Si no eres tú, ¿eh? Vale, vamos a rushear ahora a B, ¿vale? Si podemos Qué pena Y mata al compañero de atrás O sea, mata al compañero de atrás De coña Tal cual Porque creo que nos hemos puesto el mismo ángulo Míralo, ¿ves? Míralo El mismo ángulo nos hemos puesto, tío O sea, en primera se ha cargado Bueno, me ha matado a... No, se ha cargado a mi compañero primero Qué pena, tío Ah, qué pena Puedo solo Qué pena, tío Qué pena Justo me ha pillado el pavo este Con las utilidades en la mano, tío ¿Qué hace apuntando para allá? Se acaba de venir Si, si, compañero está allí Ala, 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 ala En verdad los otros tienen que estar un poco ahí Uff Calentitos conmigo, ¿eh? Porque que te maten todos ratas copete Tienen que ser muy triste, sinceramente Tienen que estar muy enfadados Hostia, pues Os remontamos nosotros O sea, o que arreglemos nosotros esto O vamos al pozo, ¿eh? Según estamos viendo Eso, lo que dice mi amigo Exacto 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 Vale, vale, vale Eso sí lo entendió Perfecto ¿Qué tiene la Spike? Tienes tú la Spike Tírala, mijo Que la tire, cojones Puto suelo, he dicho Grande, compañero Gracias por esos 100 vitazos Fundigamer Pude mierda Eh, había uno más a mi derecha Claro, soba Estabas todos en B Oh, este es de los míos Se ha pasado escopeta Oh, se ha vendido A las corporaciones Oh, my No estoy, no estoy Soy muy buen intento Has pegado unas buenas hostias Ahí muy guapas, la verdad Legend of Fundigamer Gracias por esos 100 vitazos Crack La verdad es que Suscripciones no están siendo muchas Pero bits, la verdad es que sí Están siendo bastantes Y eso me alegra el corazón Lo he dicho Yo tengo que ser un poco más independiente Porque seguir con todos Nunca he sido yo mucho De ir con el rebaño La verdad Siempre he sido un poco La oveja negra en ese sentido ¿Sabes? De hecho, de hecho Yo en Battlefield Si la gente no lo sepa Yo me encantaba jugar Battlefield en Play 3 y tal Siempre iba un poco a mi bola Pero no O sea, pero sin dejar de ir a por Por ejemplo, si jugamos a conquista Yendo a conquista y tal Pero siempre como libre, ¿sabes? Es decir Que están los 4G Perfecto Hasta que venga Para que un puto rata ¿Sabes que estoy por aquí? No Uy, grande Nada, crack Muchas gracias He visto aquí al papo Pero no puedo correr Porque entonces me escuchan ¿Cuántos hay aquí, tío? What the fuck Ah, que lo ha matado justo Qué buena caraca Por lo menos que estoy súper tocado, eh, tío No te digo O sea, ¿dónde estaba? Ah, ¿dónde se apareció los cuerpos? Ah, no, vale Hay uno aquí No te vas a ver dónde Vamos, mijo Vamos a ir entrando, ¿vale? Eso Más fuerza Voy a tirar eso A ver si le doy algo ¿Mueres? Ay, me ha faltado pegarle el tirito De hecho, iba a haberle pegado el tiro Pero no me ha dejado, tío Mmm, qué pena Pues no, nos está pegando una Que te cagas, tú Vaya remontazo Nos está pegando Dios Lo he dicho Gracias Funding Game Funding Gamer Por esos 200 pitazos Que has pegado ahí de golpe Me ha gustado, me ha gustado A ver ¿Por qué no me ha dejado pegar el tiro? O sea, si me hubiera dejado pegar el tiro Me lo cargaba Ah, ¿sí que le he pegado? Pues no ha sonado No, no, no podía haberle pegado No, no A ese 55 es por la granada que le he tirado No le he pegado a la escopeta Era imposible Si no, lo hubiera matado A distancia Luego pegatina contra la pared Tengo que no bajas aquí, tú Es que me quitas mucha vida También El ataque de Fiat es mucho más fácil En defensa, tú La puta metes Vale, el pavo está en A Prefiero Hostia, me he confundido O sea, explotante Qué tontos Dios, As Mátalo Mátalo a ese perro No, la lías La lías Cuando he tirado la Casi dos La E Vale, que son las granadas Una de esas pompitas de racimo Se ha cargado mi 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 salto, tío Entonces cuando lo he vuelto a dar a la cupa Que me explotase Y me fuese para arriba Pues Pues he tirado otra Porque estaba rota anterior Ahí, Dios mío Venga, vamos Qué pena, tío ¿Desde cuándo yo sin matar? Pues por lo menos Un rato y medio Joder, macho Está complicando Está complicando Está complicando Amigos No preocuparse, ¿vale? Bueno, me deja ponerlo Ahora sí Ahí, muy bien Escondeos Y todo eso Y me la pega a mí en el aire, tío Es que la Mike lo parió Y todos parados Pero cabrones Haceme la puta refrag Vale, vale Esta va bien Así se va muy bien Bueno, mijo Muy bien Es lo que yo necesito Me mata No pasa nada Se hace el refrag Y sí Raúl, eres un café Aguántala ahí, amigo Sage No avances más Perfecto Ahora ya he tocado Ahí va Ahí va Ahí va La liada Hostia Pues te digo Desde que no mato No se gana, ¿eh? Cachualidad Pues seguramente No, amigos Déjate de pollada Necesitamos matar Cabrones Que no matéis ni uno Todos son capaces De echarme a mí Luego la culpa De que he jugado Solo escopeta Y por eso Y ahora pasa tú Vamos, amigo Más rapidito Venga, venga Me ha asustado, tío Es que no matan Ni tantos ratos muertos No, no Apapap Apapu Apapu Sage Apapu Unbox Es unbox No, no No, no No, no No, no No, no No Apapu 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 Claro Y luego Venga 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 Empecé A mirar Las cajas En plan ¿Qué dices, amigo? Que va a llover No, hombre No, está Espejado No Tal cual Igual Pobre Omen Se las enchufo siempre, tío El Omen va a empezar otra vez Oh, tío Otra vez ese No, por favor Que no se acerque Pero es bastante mal Mira la economía Bueno, a ver La economía En este caso Mi escopeta ¿Cuánto vale? Mil o menos, ¿no? Perdón No sé nada Aquí 1500 Hostia, no Con esta carilla Todo el suelo Se nos lía Se nos lía Black Chicks O Black Chicks O Black Chicks Sin más, ¿vale? Mucha le parece A la sugestión, compañero Se nos hará ahora En breves Ahí lo tenemos Por tanto, tenemos aquí Al amigo ¿Cuánto llevamos? 24 Llevamos muy poca Bajas, tío Nos han remontado Muchísimas, tío En resumen ¿Qué vamos a aprender De todo esto? Black Chicks De crack ¿Qué hemos aprendido De todo esto? Que en defensa Las escopetas Son muy buenas Al menos en este mapa Pero en ataque No funcionan de todo bien O no hemos tenido Suerte Que puede haber sido eso Puede haber sido eso, tío Bueno Explícaselo bien Creo que he escuchado Uno detrás Ahí va No Estaba una Y otra Subderecha Sí Porque justo se ha movido Uno Al unísono Con la cabeza fría Hasta el final Bien Voy a intentar yo Entrar por corta de A ¿Vale? Yo directamente para acá Bueno, pasa que aquí No Rush, sí Sí Rush, sí Rush, sí Rush, sí Rush, sí Rush, sí Rush, sí Es que C en inglés es Sí Entonces Rush, sí Rush, sí Rush, sí Rush, sí Yo no, no, amigo Rush, sí Me ha pegado Hola, amigo ¿Qué tal? Hola, hola Tranquilo, ¿vale? Me ha asustado Lo sé, lo sé No pego, parce Go on, bitch Come on Jet Go be Sí, le había dicho Que rush éramos C Pero al final Pues no, tío Al puto suelo Hay que ¿Qué timing tengo? La madre que me parió Hostias ¿Qué timing del averno? Bueno, amigo Qué timing, tío Holy shit, bro Nice Muy buena, amigo Muy buena Me gusta GG Me ha llevado Un pedazo de aquí Un buen score Eso es la escopeta, ¿eh? Joder Qué timing, tío Me tira mirando ahí Vale, voy a la pumba Me aparece, digo Me cago, la madre que lo parió No quiero ese arma, compañero ACP Arnau Gracias para sacar suscripción Compañero Gracias, crack Fierna figura Bueno, que le he hecho a la Sage, ¿eh? Se ha quedado un poco ahí Hostias Pilotas De barra baja Arnau Se ha suscrito A la familia ninja Voy a esperar Que tire eso Siempre lo tira igual Ay, bate para adentro, amigo Ay, me in Por Dios Ayúdame Plato Tengo que reconocer que ha sido un poco feo eso Pero... Omin, jódete Tengo que reconocer que ha sido un poco feo eso